Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en este primer bricolaje gamer sobre Retropay que vamos a tener en el canal Desde luego no es lo que os hubierais esperado, pero es que se me ha cruzado en el camino y os lo tengo que enseñar Esto es la primera edición física de Retropay que ha salido de Malaka Custom Designs Como lo estáis oyendo, es una compilación de Playstation, de 20 títulos, mi top 20 de Playstation Más 3 añadidos porque cabían y para darle más variedad, porque si dejo fuera un Crash Bandicoot, fuera de mi top no hay ningún Crash Bandicoot Pero he metido un Crash Bandicoot para que la gente no me apedre Y como estáis viendo, no solo tiene su portada de su contras, sino que además por dentro tiene su interior translúcido Y además viene aquí su cartuchito de 16GB de Retropay y dentro lo que tenemos es su tarjeta microSD Es una forma bastante bonita, interesante de tener las compilaciones de SD junto a la NES Mini P Esta es la primera que he hecho Me he tirado toda la tarde haciendo el diseñito de la portada y de la contra y escribiendo el texto y tal Y seguramente haga más, para la gente que ya tiene la NES Mini P de Malaka Custom Design Pues se lo ofreceré, le ofreceré los diseños, le ofreceré las compilaciones que vaya haciendo Porque haré una compilación de Playstation, otra de Dreamcast y tal Pero lo que vengo a contaros es cómo hacer este tipo de cajitas que está súper chulo Y para vuestras compilaciones de Retropay El primer bricolaje gamer sobre Retropay desde luego no es lo que esperabais Yo tampoco es el que esperaba hacer el primero, pero me parece muy interesante Así que vamos con ello Pues los ingredientes para la receta de hoy son bastante sencillos Haber diseñado e impreso nuestra caratura personalizada En base a un diseño de PSP, he comprado varios juegos de PSP a 50 céntimos 50, 50 céntimos Y nada, la verdad es que lo voy a tirar porque no quiero esto para nada Lo primero que voy a hacer, antes de ponerme a recortar Es quitarle las pegatinas a la cajita Y así lo veis Esta idea surgió porque hay un proyecto de... En crowdfunding En Kickstarter Que se llama Starforce P Que es una tabletop Las tabletop son esas máquinas Game & Watch ¿Veis esto? Levantáis una guinita con el cúter y ya sale entera la pegatina, ¿vale? Son esas máquinas como las Game & Watch Pero de sobremesa Tuvieron mucho... Mucha repercusión Se extendieron bastante en Estados Unidos Hay de... De Donkey Kong De Mario Todas las Game & Watch Pero en grandes Y la verdad es que son súper chulas Y hay un proyecto de meter una Raspberry Pi dentro Con una pantalla con autonomía y tal Y entonces, aparte Tienen otro proyecto Que es dejarle... Hacer como una especie de cartucho En la caja de una U-Cart De... De una TurboGrad Y la verdad... De para retropay La verdad es que está chulísimo Entonces, lo vi Se lo comenté con mi colega del curro Ángel Con Ángel y yo Y lo comenté también con mi colega Miguel Bueno, a Miguel lo flipó Yo es que me quedé flipando Y dije, joder, qué guapo Me molaría tener Para la Nesh Mini Pi Ahí en la estantería Dos o tres juegos ¿No? Y como además justo estaba empezando Bueno, esta pegatina está más complicada Estaba empezando a... A hacer una compilación Con Playstation Y estaba pensando en hacer otra Para Nintendo 64 Unas tarjetas SD Ahora están tan económicas Dije, pues bueno Pues voy a hacerme un diseño Entonces me hice el diseño Y estaba pensando Qué tipo de caja utilizar La de Nintendo 3DS o DS Están por las nubes Me hubiera encantado En una caja de DS Me parece el formato ideal Pero vi esta de PSP Y me pareció bastante bien Bueno, pues esto Por un lado Después para guardar la tarjeta La micro SD Voy a utilizar Típica fundita de estas de plástico Para cubrir los cartuchos Estos de Nintendo ¿De acuerdo? De 3DS o de DS Estos de una funda de Zelda Me venían de regalo Estos me los regaló Mi colega Miguel Las tenía por casa tirados Ya de hecho hay aquí Un troquelado Para probar la espuma Porque esa funda Incluso la más grande Cabe aquí dentro Cabe aquí Y lo voy a decorar Con una pegatina que he impreso Las he impreso a 30x30 He hecho un cuadradito De 30x30 Es la primera vez que imprimo pegatinas En la retrografía esta Me la he impreso por detrás también Y bueno No han quedado mal Y me ha costado 1,20x30 Era 4 de pegatina Perfecto Voy a pegar uno de estos Que me mola más Bueno, pues la verdad Que he quedado bastante bien Con mi fundita de 16GB Retropare Y el símbolo de Playstation Lo que no he desarrollado aún Es el tema de Como la voy a marcar Luego la micro SD Porque la verdad Que está bastante complicado Pero bueno La meteré aquí dentro Y nada Rascaré ahora Con el cúter todo de San Dish Y tal Y fuera esto Mira Así Aquí guardadita Y dentro de la caja de PSP Lo siguiente que voy a hacer Es pues Recortar la portada Y la contra Y además Me ha gustado mucho la PSP Porque son transparentes Todas las fundas Entonces ¡Chachán! Por dentro también Impresión a doble cara En la fotografía esta Están hasta las narices De mí Le regalé a mi padre Por navidad Una taza Y no asidí por culo La taza Les tengo hasta las narices Pero bueno Lo que es Yo me dedico a esto Y sé lo que quiero Y sé lo que pido Esta por ejemplo Me la he impreso tres veces Me la he impreso mal Luego me ajustaba Cuando imprimáis por las dos caras Imprimir siempre Consejo arte gráfica Imprimir siempre las cosas Con cruces Y la miráis a contraluz Y veis si Ajusta una cruz con otra Y si se va mucho Pues pedid que os lo repitan Que para eso estáis pagando Cada vez que me va a aparecer El señor tiembla El pobre Le tengo frito El pobrecillo Pues el diseño Me lo ocurre hasta tarde Porque estoy He terminado de hacer La compilación De la ISO de Retropie Porque me ha costado Están tres días ahí Pegándome Con las ISO de Playstation Y he metido 23 juegos En una SD de 16 GB Incluyendo Final Fantasy 7 De 3 CDs Metal Gear De 12 CDs Resident Evil 12 CDs Bueno, bueno, bueno Me ha costado La de Dios Ayuda Buscando tutoriales Al final he comprimido Las ISOs En formato E-pop Como los de PSP Porque Retropie Los lee Y la verdad Es que ha estado Bastante bien Bueno, pues Aquí básicamente Ya está No lo voy ni a dolar Voy a dejar que sea La caja que haga el trabajo Mira, va a ir hasta Con la pegatina Original de De Sony Lo que yo he medido Con la caja Del primero Que me he comprado Porque he comprado Una caja Los he visto A 50 centimos Me compro uno de Play 3 Uno de estos De Play 3 Es un Sing Star Que ni siquiera De Hollywood High School Musical Si fuera de otra cosa Pues sí Pero de High School Musical Pues no Y he medido Voy a cortar un poco más Porque si no Esto no va a dar 98 cada pala Y 15 98 milímetros cada pala Y 15 milímetros El lomo ¿Vale? La verdad es que he medido De una película Espero que no tuviera nada que ver Porque he comprado Una película Por 50 centimos El hombre invisible De Kevin Pancetta He comprado por 50 centimos Anda por ahí Se la regalaré A alguien que tenga PSP Porque tengo 3 Invisimal Hancock Heats Y Kevin Bacon He comprado He comprado mogollón Y he dicho Pues ya Me hago una compilación Para Nintendo 64 Tengo el Kodi Tengo la mía Que la haré algo En plan Console Wars Y Guau Queda súper guapa Mirad que cuca chicos Guau Queda súper guapa Por dentro Las portadas De todos los juegos Con algún detalle Y por aquí Y tal Y ahora Diré vosotros Bueno pero que cutre ¿no? Ahora que así Esto suelto Utilizad la técnica Que utiliza siempre Mi padre El hombre Que todo lo hace Con el mismo elemento Pues este es El elemento secreto De toda familia Velcro Es muy curioso Porque Mi padre tuvo una época Que de repente Lo usaba para todo En lugar de comprarse Un soporte para el móvil Lo pegaba con velcro En el coche Y cosas así ¿no? Y entonces Fui a Colombia de vacaciones Y conocí a mi suegro Es un señor súper majo Que le quiere un huevo Y de repente Viendo un día la tele Digo Oiga pero ¿El decodificador ¿Dónde lo tiene? Me dice Lo tengo pegado por detrás Con velcro Es la herramienta De todo padre Todo padre utiliza el velcro Y ahora que yo soy padre Estoy capacitado Para usar el velcro Vale pues Velcro adhesivo Y lo voy a fijar No sé si aquí Abajo o arriba Abajo Abajo me mola más En el centro no cabe Vale ya he hecho pruebas Y en el centro no me cabe Espero que me guste demasiado Guau que guapa Oh ya está Saco mi cartucho Saco mi SD Guardo mi SD Y para adelante Guau que chula Bueno chicos Pues como veis Ha quedado Top 20 Aquí pone volumen 2 Aquí un pequeño texto Ahora lo leeré Porque es curioso Con su sello de calidad De Sony Auténtico Y queda muy chulo Que tú lo abras Y esto no se cae Ahí está bien Y sacas O si quieres Y la sacas Simplemente lo abres Y ahí Sus 16 GB Retropie Muy muy chulo Para la tontería que se va Y esto pues Tiene mucho peligro Porque Es muy económico La verdad es que Si le echas imaginación En una tarde Te puedes hacer 3 o 4 Y bueno O la de compilaciones Que hay en internet De Retropie Y tal O modificar Esta me la he tenido Que currar bastante Me la he currado bastante Pero bueno Voy a hacerme una cajita Para la mía De Retropie Que tengo ya Otra para el Kodi Y otra pues para esto Para Nintendo 64 Para Dreamcast Etcétera Etcétera Me van a echar de casa Chicos Me van a echar de casa Voy a poner voz De locutor de radio Para leeros la sinopsis Que he escrito Por detrás de mi compilación Top 20 más 3 PSX De Malacca Custom Designs 16 GB Retropie Playstation Y Dale una nueva vida A tu frambuesa Y con esta recopilación De 20 más 3 Juegos históricos Del catálogo De la primera Playstation Limpia Rankin City Junto a Leon Kennedy Justo después De escapar de Silent Hill A bordo de un caza Supersónico Del escuadrón aliado Scarface O sobre un rudimentario Monopatín Que te hará volar Más que las naves De carreras antigravedad Del siglo que viene Y no olvides Salvarlos a dos De las granjas hostiles Así que será mejor Que olvides ese cigarrillo Snake Y estés dispuesto A correr Como Maradona En sus tiempos mozos Bienvenido a otros 16 gigas De pura diversión Y aquí pues Todos los loquitos De los juegos Ojito Menuda compilación Que tengo aquí En mis manos Que vamos Ahora voy a partirlo Y aquí está Mi top 20 De juegos de Playstation 1 Así que bueno Ese será otro vídeo Y os comentaré Por qué he elegido Estos juegos Y tal y por cual Pero vamos Esta es Mi edición física De los juegos De Retropay Bueno pues la voy a probar Para que veáis La intro que me he currado Para esta compilación De Retropay Y bueno pues Voy a capturarla directamente Ya he cambiado Esto del velcro Eso me ha faltado una vez Pero bueno Y bueno pues Bueno pues Tenéis mi otra compilación Ya sabéis que Ahí arrancaba la intro De mi canal Ahora sale esa intro Con Race Against the Machine No son 24 Son 23 juegos Debo cambiarlo Porque es crapeando Al fin de momento Que es insito Para el Bishibashi Special Pero bueno Y pues esto Es como la vía De la Playstation antigua Y nada Pues lo típico Ya sabéis como son Estas compilaciones De juegos Y pues para que veáis Un poco Lo que viene Voy a enseñaros Pues el Tony Hawk 3 Que yo creo que El Tony Hawk 2 Está capturando No sé La verdad es que Estaba bien chulo Poder tenerlo así Me faltan las instrucciones Bueno Me he tenido que currar El cambiar de disco El enlazar La memory card Con el disco 1 Y el disco 2 De Resident Evil 2 Los multidiscos De Metal Gear El multidisco De Final Fantasy 7 Bueno bueno Ha sido Ha sido un trabajo La verdad es que Mucho más De lo que Yo esperaba De la Playstation ¿No? Me voy a ver a Free Sky Pero bueno Se van a tener En el primer nivel Y ya está Qué vicios me he pegado Al Tony Hawk 2 Yo soy fan de la chaval Ay no Espera 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 ¿Esta no? Follow me Follow me Follow me Eh 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 Follow me Follow me Follow me Que guaposa esta juego Como chavales Para mi Playstation 1 Fue mi infancia Pero No mi infancia Mi adolescencia Me pillo ya Encima Con mis primeros Trabajos Con dinerillo Y tal Y bueno Pues llego a mi En la navidad Del 97 Creo Que ahí todavía Era un chaval Tenía 13 14 años Estaba en el colegio Estaba en el instituto Pero después Con mis primeros Trabajos Era mi consola De sobremesa Y la verdad Es que Después ya llegó La Gamecube Pero Bueno chicos Pues esto es todo Espero que os haya gustado El tricolaje Gamer este tan especial Tan de improvisto Y ya Hablaremos de Retropie Más seriamente Para intentar hacer Pues una ISO Pues como esta De Retropie Con sus fonditos Personalizados Y tal Eso está muy 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 Afinado Para que tenga Nada más Que lo que tiene Playstation Pues imaginaos En 16 gigas 23 jugos De Playstation 1 Pues Que suelen ocupar Unos 600 700 megas Encima con Multi CDs Y tal Bueno Os podéis imaginar El trabajo Que ha supuesto Y la de Trampas Y ñapas Que he tenido que hacer Para ver el Retropie Al final Pueda funcionar Y nada más Chicos Hasta aquí Espero que os haya gustado Un saludo Hasta luego Hasta luego Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.